Perfecto amigos, estamos en otro curso de LearnPack, en este caso estamos en el curso de CSS donde van a aprender de forma interactiva todo lo que necesitan saber para aprender a aplicar los estilos a sus sitios web. Lo primero que vamos a hacer es cerrar este video de modal, que es seguramente el que están reproduciendo en este momento y leer esta pequeña parte que básicamente les cuenta las cosas que van a aprender, cómo aplicar estilos de distintas formas usando estilos en línea o hojas de estilo separadas, cómo seleccionar distintos elementos en su sitio web, cómo usar selectores de clases, selectores de ID y todos los trucos que necesiten para que aprender CSS sea muy fácil para ustedes. Fíjense cómo funciona LearnPack, en este caso tenemos en la terminal corriendo el programa de LearnPack, en la izquierda tenemos todos los archivos relativos al curso, aquí se van a ir abriendo de forma incremental los ejercicios que están cada uno en su propio directorio, pueden cambiar el idioma por acá en caso que deseen, cuando cambien el idioma pues se coloca también un video en otro idioma, perfecto, y con este botón de acá pasamos al siguiente ejercicio que sí es un ejercicio real. Fíjense que en este caso de hecho ya tengo un código de HTML acá y en este momento vamos a aplicar un estilo en línea. No me voy a fijar en el ejercicio sino solamente quiero mostrarles los controles. Este botón que ven acá, que es el botón de Run, lo que le va a permitir es básicamente hacer un sitio web a partir de su código de HTML que tengan acá. También si le colocan CSS, por ejemplo voy a copiarme este link que está acá y lo voy a copiar acá en el body y voy a darle a Run otra vez, fíjense que también se ve sin problemas, así que pueden modificarlo y ahí va a estar su código porque el sitio web se construye en base al código que tengan acá. Perfecto, otro botón importante es este botón que dice Run Test. Cuando ustedes le dan al botón de Run Test lo que va a suceder es que el Learn Pack va a testear el código que tienen actualmente a ver si está siguiendo o no está siguiendo las instrucciones y les va a decir un feedback. Fíjense que en este caso está bien la etiqueta de Head pero el background color de la tabla tiene que ser verde y no lo puse. Si nosotros colocamos las instrucciones de forma correcta tal cual como el Learn Pack me los dice pues entonces vamos a colocarle aquí background color green, vamos a darle a Run Test. Esta vez lo va a correr más rápido porque ya lo corré la primera vez y fíjense que ahora todo pasó sin problemas y podemos seguir al siguiente ejercicio. Otro botón de Interés que es este botón de Reset que si lo presionan básicamente regresan al estado inicial de su ejercicio. Esto puede ser útil si ustedes quieren volver a subir sus pasos y volver a hacer las cosas de nuevo para que practiquen dos veces en vez de una. Aparte aquí pueden ir a otros ejercicios en caso de que lo deseen y fíjense que los ejercicios que vayan haciendo se van abogando como hechos. En este caso yo ya había hecho este ejercicio. Pueden reportar un bug aquí en caso de que encuentren uno. Y listo, esos son los controles básicos del Learn Pack. Espero que les guste y aprendan mucho con este curso de CSS.